El 28 de julio, Venezuela demostró su vocación democrática. El 28 de julio, Venezuela manifestó su voluntad de cambio. El 28 de julio, Venezuela eligió la verdad sobre la mentira. El 28 de julio, Venezuela escogió la dignidad sobre la sumisión. El 28 de julio, Venezuela escogió la democracia sobre la tiranía. El 28 de julio, Venezuela entera le dijo a Maduro, vete ya. Pero ese grupo corrupto y macabro que se aferra al poder. Se nega a escuchar la aplastante verdad que el pueblo les grita en su cara. Decidieron atrincherarse y declarar en la guerra a su propio pueblo. Desataron una ola de terrorismo de Estado contra su propia gente. Persiguieron testigos de mesa. A dirigentes políticos, voluntarios. A mujeres, a discapacitados, hasta a niños menores de edad. Y el sábado serán trasladados a Tocorón y a Tocullito. Ya están listos, Tocorón y Tocullita. Para los terroristas. Pensando que pueden tapar el sol con un dedo. Pensando que pueden imponer la mentira sobre la verdad. Pensando que el mundo se la va a calar. Si no han querido aceptar la verdad y se empeñan en la mentira. Hay que gritar la verdad a los cuatro vientos. En todos los rincones y en todos los espacios. Hasta que la verdad nos haga libres. Estamos ante una dictadura oprobiosa. Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente mucho tiempo. Y esto lo tenemos que enfrentar. Esto es hasta el final. Y el final no ha llegado. Pero vamos juntos hasta el final. Hasta que podamos darnos ese abrazo que tenemos aquí atrapados todos nosotros. Esto es hasta que los venezolanos podamos reencontrarnos aquí en casa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tres cosas muy sencillas. Viene la Asamblea General de las Naciones Unidas. A todos los gobiernos democráticos del mundo. Les pedimos. Uno. Que reconozcan los resultados del 28 de julio y a Edmundo González como el presidente electo. Dos. Que le exijan a Maduro que entregue el poder. Que pare esta locura de represión descontrolada y que se vaya. Tres. Que insta al fiscal de la Corte Penal Internacional a tomar medidas para detener los crímenes de lesa humanidad que la dictadura sigue cometiendo en Venezuela. Esta lucha no le incumbe solo a los venezolanos. Sino a todo el mundo. Este 28 de septiembre, súmate. Yo me sumo. 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 El 28. Yo me sumo. 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 Yo me sumo.